Las cosas de por sí empezaron mal desde la noche del pasado domingo, en el marco de la toma de protesta del Consejo Municipal de Tulum, en el Congreso del Estado. Y mientras el gobernador del Estado, Félix González Canto, daba su discurso, el síndico municipal roncaba a pierna suelta. Entre otras cosas, el director general de Seguridad Pública del Municipio de Solidaridad, Rodolfo del Ángel Campos, esta mañana estuvo en esa ciudad para entrevistarse con el presidente consejero, Víctor Mastá, pero no pudo lograrlo debido a que Víctor Mastá se encontraba en su primera sesión clandestina de Cabildo en el predio del exregidor. Canal 10 Tulum continuará informando.